Melanie, me pediste que preparara unas palabras, pero cada vez que empecé a escribir, terminé llorando. Un día tú me pediste y me dijiste, papi, es que quiero ser como tú. Quiero ser inteligente y quiero ser muy trabajadora. Y yo te digo, mi hija, que no necesitas ser como yo. Gracias. 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 Gracias.